Hola, mi nombre es Karen Martínez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Puebla, soy originaria del estado de Puebla en México. Tuve la oportunidad de realizar un intercambio Colombia, específicamente en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. En este video les contaré sobre mi experiencia. El poder aventurarse a conocer el mundo es algo que te cambia la vida, desde que te subes al avión y que personalmente creo es de las mejores experiencias. Cuando el avión aterrizó en Bogotá, yo me sentía muy feliz, puesto que sabía que la Universidad Santo Tomás nos estaría esperando con los brazos abiertos, al igual que nuestras familias anfitrionas, las cuales nos acogieron con mucho amor. Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear, no se queda en su cama. Mi experiencia fue muy enriquecedora. Conocí gente de distintos países y nuevas culturas, que con el paso del tiempo me hice amiga de ellos. La oportunidad de abrirse al mundo te permite aprender y conocer posibilidades que solo en este tipo de experiencias se es capaz de vivir, tanto académica como personalmente. ¡Gracias! 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 La mejor forma de expresar lo que significa el intercambio es por todo lo que vives y creces. Y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo... Les cuento que regresé con una maleta extra, que está llena de aprendizaje, experiencias, recuerdos y vínculos, que sin duda... Se los digo yo, que me lleva al llanto, esa es la emoción de ser colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino y toda la patria, caramba mi chino y toda la patria! Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meleta, caramba mi chino cruzó la meleta... Yo conozco esa cara, y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar.